¡Gracias! ¡Gracias! Bienvenidos todos a lo que va a ser este certamen de chirigotas que hemos organizado y que ya podemos decir que es un éxito, nada más ver cómo está la carpa y sobre todo esos disfraces que están por ahí dispuestos, esas chirigotas con los disfraces dispuestos a hacernos pasar un buen rato. Así que de lo que se trata es de pasarlo bien, pero antes, esta mañana hemos tenido la oportunidad de tener aquí al pregonero de las fiestas de Carnaval 2015. Como muchos de vosotros no estaban ahí, bueno, pues los vamos a saludar. Antonio, ¿dónde está Antonio? ¡Antonio Medina! Sí, abrimos este micro a hacer letrillas como las que nos contaba, que no cantaba, Antonio Medina. Las letrillas son irónicas, divertidas, sarcáticas, pero sobre todo cargadas de buen humor. Y para eso vamos a comprobarlo con las cinco chirigotas que hoy van a estar en este escenario. En esta carta de Asobail, la unión del Asobail, de todos los establecimientos, de casi todos los establecimientos de hostelería de Bailén, junto con el Ayuntamiento, han hecho posible que este carnaval tenga el epicentro aquí. Y el epicentro son nosotros, el flamenco patrimonio de la humanidad. Son de Torre Don Jimeno y se acercan ya hasta el escenario, poquito a poco le dejamos casa. En nuestro escenario, en nuestro carnaval, ¡2015! Y el chico de la UNI, que no es un gran paso de la historia, llevamos la gracia. ¡Choc de Valle, hueón, 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 hueón. ¡Choc de Valle, hueón, 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 hueón! Y nada, nos han puesto una pasarela a mover los fuentes críticos. Nadie nos van a encontrar. ¡Choc de Valle, hueón, hueón! Vamos a empezar por la presentación y vamos a grabar con nosotros, ¿vale? Sí, sí. Mírame. Mientras no la guitarra os voy a apuntar un chiste. Esa es bueno, por favor. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Vaya! ¡Hace un miedo en el frente del ordenador! Y dice que me ha dicho Wingo que cierre la pestaña. ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 Que beso les pido, yo mando en tu sociedad, tengo el poder en mis manos, poseo tu libertad, solo juntando mis piedras, en este mundo podrás gobernar. Deja su tierra, con el mundo de la cara, su luz de la sombra, cantos de alegría y maldad, es la gran verdad, saber dónde, cómo y cuándo, revelar mis cartas, para que tú es tu realidad, son cuatro elementos, cuatro piezas que juntar, sin las que tu vida no te va a funcionar. Que cae de mi mano con dinero, por el que siempre me podría traicionar, a los que pides va a poder ser el primero, milagro y alcancar. Libre, condenado por amores, gana tu vida ese toque magistral, ahora hay una guerra imputada por las noches, aunque está claro que sin eso no hay la paz, sino un vente. Vente conmigo, sé tu realidad, de carnaval, de la libertad. Y le dice, doctor, mire, yo estoy muy preocupado, usted piensa y cree que mi hijo va a perder el ojo, y le dice el doctor, mire señora, si su hijo pierde el ojo es problema suyo, yo se lo he dado envuelto en un pañuelo. Vente conmigo, sin chingar, cantando como se duerme un chiquillo, quiero una caricia celestial, que el oro al ambiente tranquilo. Vente conmigo, y suavemente voy progresando, quiero que suene el paso doble, muy sencillo, quiero que te acurruques a mi laito, y justito ya llegamos, te tiro al trío. Vente conmigo, que te vuelven a cantar, lo que les haré del alma, la frica zona más que a esta ciudad. Te voy a poner ahora un poquito serio, me comunican desde los servicios de protección que vi, que evidentemente velan por la seguridad de todos, y por el cumplimiento de una ley en concreto, que es la que voy a recordarles, ya que estamos en un sitio aterrado. Yo sé que algunos quizás hemos pensado que como era carpa, pues no en un sitio aterrado, no en un local, pues sí. Así está estipulado, así que en definitiva lo que os quiero pedir es que no fuméis aquí. Muchísimas gracias. Bueno, pues nos vamos a trasladar en el tiempo, unos cinco meses y algo un poquito más adelante, imaginamos que es el 18 de julio del 2015, cuando nos vienen, pero eso sí, hay un cambio, y es que el tiempo que hace hoy no es el que va a tener ese día. Pero sí lo vamos a disfrutar porque es de valorar, evidentemente, la labor de la, ya no sé si decir chirigota o comparsa. Chirigota, bueno pues, es de valorar la labor de esta chirigota porque han hecho, este año el trabajo va dedicado exclusivamente a bailar, porque van con los informales, ya están aquí los soldados y evidentemente es muy, muy, muy de bailén porque en otro sitio no se entendería el aplauso para ellos. Bueno, pues ya están aquí los soldados, los informales, que vienen, les dejo paso. No voy a soltar la copa. Muy buenas noches y bienvenidos a este acto cívico, militar y carnavalero. Va por ti, José. En primer lugar queremos presentar, ante todos ustedes, a una persona que esta mañana ha sido imposible asistir, asistir, joder, como voy. A la pazarina de mascotas, se llama Paco Villar y nos presenta al perro vestido de fantasma, un pastor alemán precioso. Un fuerte aplauso para Paco. Un perro precioso, nunca me duda, muy bien cuidado. Vamos ahora paso a mirar a chirigota. Ya están aquí. Ya están aquí. Vamos ahora paso a mirar a chirigota. Ya están aquí los soldados, ya están aquí, ya están aquí los soldados, ya están aquí. Con sus cabos cantadores, la corneta y los tambores, la bandera entre peotones y como no es los cantojones. Venimos a vuestras fiestas, venimos a desfilar, que Julio te va a la caña, venimos por carnaval. Ya están aquí los soldados, ya están aquí, ya están aquí los soldados, ya están aquí. Entre la misa de campaña, el concierto y la medalla, la procesión y la descarga, yo saco tiempo pa' entrar a caña. Grimbo Feria, a ver si vivo esta noche en la feria, que Grimbo Feria, que Grimbo Feria, porque se rey un pedazo de feria. Ya están aquí los soldados, ya están aquí, ya están aquí los soldados, ya están aquí. Y llegamos a la plaza, y están aquí los soldados, ya están aquí los soldados, ya están aquí los soldados, ya están aquí los soldados. Y si veo que alguien se adelanta, un año de arresto, como no tenga hermana, siempre en alma levanta el ser de tu mamá lo que juegue. Como siempre, antes de irnos, quitamos el machete, media vuelta, paso ligero, y vamos a tomar. Un salva por cañaba, un salva por cañaba. 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 y va por la calle y mira así para los lados y ve que no viene nadie y hace dice mamma mía y venía otro detrás el pobre con un ramo de flores y se da la vuelta y dice huele y dice no son de plástico señores esperemos que el estribillo lo canten con nosotros es muy fácil y no se van los cantarán a ver, los que se vayan también los pueden cantar, no nos vamos a enfadar venga todos los años, Dios me propone todos los años yo todos los años yo me propongo quitarme del tabaco llevo seis años con este vicio malo no trae na bueno y está bastante caro yo creo que a nadie le viene bien esto del tabaco menos al sargento yo creo que a nadie lo va a correr del tabaco cabrón yo creo que a nadie lo va a correr del tabaco yo creo que a nadie lo va a correr del tabaco que nos exige mucho nos ha obligado a sacarnos el B1 para aprenderlo ahora me ha apuntado a Camis y estoy contento a los soldados de todos los balcones banderas de España y luego todos los cabrones a la playa a la playa a la playa a la playa con el de paz por todo el mundo y de misión le mandaron a zarajero con tanta bomba yo tenía aquí los huevos solucionamos el conflicto en los barcanes luego al desierto junto a sus muertos los talibanes a palestina la paz también llevamos pusimos paz también entre Messi y Cristiano que cualquier conflicto aquí mi tropa lo soluciona que aquí fue llegar y dase un beso el chiquito la Simona cuando llegan los soldados de todos los baños y luego todos los cabrones a la playa 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 ¡Gracias! Que llevo un año esperando, llegando hasta el desbarrio Porque canta vale, así que mucha alegría Me levanto cada día con cada felicidad Venga, vamos, vamos, que la calle nos espera No se pierda esta fiesta, con chavar a canta Que ya nos vamos, que la calle nos espera No se pierda esta fiesta, con chavar a canta A canta A canta ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo! Está en medio, con sus chicas, sus chicos y todos sus medios técnicos ¡Los petarderos! ¡Bien! ¡Bravo! ¿Estás tan buena? ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? ¿Tú? ¿Estás tan buena? Y ellos... ¿Tú buena? ¿Se ha ido? Buenas tardes, bienvenidos al plató de Carnazo, donde esta tarde vamos a tratar de encontrar de pareja a semejante personaje, lo veo complicado, bueno vamos intentando, a ver, estamos, estamos dentro, estamos ahí, señor rey, favor, estamos, estamos ahí, estamos ahí, estamos ahí. A Juan y medio lo recordaba más alto, este no es Juan y medio, es Juan el menos cuarto. Sí, fue verdad, cuando vean a eso, lo viejo ha llenado, padre quien lo agarra, ha entrado a todo, un mal loco que una cabra, lo que venimos a hacer, hasta arriba de mi ámbito. Ella es súper valente, maquillaje, vuelve en jume, pero tan nerviosa como ya es de culto. Más nerviosa de mi noche, encendiendo una luna de mi joven, luces, cámaras, acero, estamos dentro. ¡Más nerviosa! 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 Os presento, querido público, a las chicas. ¡Opa! ¡Opa! Os presento... ¿Qué hace, mi trono? ¿Qué hace? ¡Es que estoy chupando cámara! ¡Os presento a los chicos! ¡A por ella, oye! ¡A por ella, oye! ¡Emos vio buscando con tu felicidad! ¡Alguien que sepa cocinar, barrer y fregar! ¡Alguien que a mí me quite ya en la soledad! ¡Y por qué no, y por qué no, y por qué no! ¡Juan, lo que a mí me gustó! ¡Que tenga un par de buenas patas! ¡Esta es la chiricota de la tercera edad! ¡Con un par nuestro cumplido que nos va a repuntar! ¡Yo pienso una cosa y no paro de pensar! ¡Por qué este hombre trabaja en el amor! ¡A ti se te pasa el arroz! ¡Como yo soy de campo, me conformo con nada! ¡Que le venga veinticinco mil oliva a rendar! ¡Con un piso en el paseo, en la calle real! ¡Si ya no adormo, a mí me quiere enamorar! ¡Que se tome y yo no pase hambre! ¡Que se me lo costó en el caldote! ¡No, no, no! ¡Eh! ¡Logito! ¡Aquí se piñó! ¡Aquí se hambre! Prefiero que no brinca y poniendo fina Soltera o viuda o mejor se para Intenta libre y yo y si bien prepara Si te cuesta suerte y no tienes niante fina Pues si no tienes niante Pues mejor pa' mí, pues mejor pa' mí Que nos va a ganar Vámonos pa' publicidad Vámonos pa' publicidad Y cogen, se da la fuga, va la policía y otra de ellos Y se meten en un portijo Y uno coge y se mete En un baú Y el otro se mete en una caja En un saco pa' tratar Llega la policía y están aquí fijos Allí inspeccionan eso un poquillo Y le pegan una pata al barril Coge el tío que va adentro y va a decir O sea, esos son monadas Va al saco patata Todavía somos los bestos Va al saco patata Y le coge el tío y le pega una patata Y dice el otro Ingeniero, ¿sabes? Coge el otro y dice Patata 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 Y yo bailo en mi cara, me conformaré si tocando pelo, tanto medela. Vamos a concentrarlo, que va con los celos, un poquito más. ¡Vámonos, vamos! ¡Vámonos, vamos! ¡Vámonos, vamos! Vuelve tu cintura, nena, cuida con la trocinera. Coge tu carro, tal que ahora vamos a bailar. Báilate, ritmo tesoro, báilate, báilate. Acércate un poquito, Bartolomé. Báilate, ritmo tesoro, báilate, báilate. Me llame menos la boca y más los pies. ¡Ay, ay, ay! ¿Me estás viendo que no puedo? ¡Ay, ay, ay! Voy al paso del lazadero. ¡Ay, ay, ay! Espera que ya ritmo llego. ¡Ay, ay, ay! Espera que me toque a mi medio. ¡En el fuego! ¡Dira la boca de ese! ¡Mira! ¡Aquí está! ¡Pam, pa, pam! ¡Vámonos, vamos! ¡Vámonos, vamos! ¡Vámonos! 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 ¿Quién está contigo? ¡Vámonos conmigo! ¡Vámonos conmigo! Hace el garcillo conmigo que a por el patogón ¡Hacerte lindo! ¡Gordito! ¡Yo estoy gordo! ¡Muchas cosas que haces tú conmigo! ¡Y me tienes que llevar el mercenio! Aquí está esta vieja que ya va a sentir, que ya va a sentir ¿Quién es? Aquí está esta vieja que ya va a sentir, que ya va a sentir ¿Quién es? Aquí está esta vieja que ya va a sentir, que ya va a sentir Ya venía al programa buscando a Pepe, buscando a Pepe Ha venido Pepe diciendo que hay que cosito viejo Que está el delito que tiene un pelo hasta el que viejo Ella ha venido buscando a Pepe, buscando a Pepe Y él buscando a Pepe, buscando a Pepe, buscando a Pepe El Pepe 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 A mi caso Hay que decir así Si una vieja te lo da, coge lo que menos no Lo que yo quería pon Toma que toma que toma 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 ¿Cómo se está poniendo la pieza? A mí me gusta más comer telo, ¿sabes? Bueno, a la puta churradito. Listo, a esa cámara vaya que me quedan las viejas aquí luchando, ¿eh? Llegando a esta altura del programa, vamos a hacer una respuesta. Una respuesta a los participantes de esta campaña, ¿vale? Vamos a empezar con los chicos, vamos a empezar. Señora, quiero que me digáis lo que más os ha gustado de las chicas. Ya está volado un poco, 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 que está volado un poco, 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 que está volado un poco, 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 que está volado un poco, 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 poco. Bueno, tío, ¿cómo la pasa al pombo si está caído la regla cuando salga con la cadete? Si tienes siete y pincel años, un angelico, hijo no tiene, yo no dijo que yo no. Bueno, vamos a hacer la primera pregunta a la chica, ¿vale? Señora. Juan, y tuve un montón de nerviosos, Juan. Tuve un montón de nerviosos, Juan. ¿Azú de piar? A ver, tuve un montón de nerviosos, Juan. ¿Por qué, caballón? Echale la celosa. No va a darle a la bonita que me quede algo. Bueno, señora, tranquilo. No está la pianta ahí, decidida. Y tuve un montón de nerviosos, Juan. Quiero que me digáis. Juan, no molestes más, hombre. Quiero que me digáis. Quiero que me digáis. ¿Qué es lo que más vamos a estar duro? ¿Tenés los chicos? ¡Pérdida! 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 ¡Oye, oye! ¡Me encanta tu programa, Juan! Mi vida se acabó Para mí en este momento acaba la soledad Una etapa de mi vida que no me voy a tirar Bella realidad, bella realidad, bella realidad Sé que en vez de febrero llegaré a mi amor ese amor tan eterno En vez de la esperanza, en vez de los sueños, en vez de la felicidad, felicidad Dentro de un cuerpo viejo, viviendo mis sueños Como el chile y como el perro, tengo a ver un callante Va regalando carnaval, carnaval, carnaval Te va paths, ve infinite, camandran, carnaval, carnaval, carnaval. ¡Muito fácil en vez de la sensación de las chile, camandran. Que en vez de la SIM, 1988 hemat��겠습니다, ay discounts, carnaval y carnaval, carnaval, carnaval. ¡Vamos! 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 ¡No me he hecho más! ¡Aplausos! Que vaya con otra copa que no se lo va a poder llevar Pero bueno, es otra historia Ahora en serio, si alguien se ha encontrado una llave de coche Por favor que me la haga llegar Dicho esto, mientras que se prepara la siguiente Bueno, ya está preparada prácticamente Ya está Seguramente recordarles que mañana lunes seguimos con el carnaval No podía ser de otra forma Así que a partir de las cinco y media Esa pasarela infantil de disfraz Que estará aquí, que como cada año Va a albergar a cientos y cientos de chavales Que también se van iniciando en esto del carnaval Así que el carnaval infantil mañana Y por la noche a partir de las nueve de aquí Concurso de disfraz de individual Y parejas con premios Premios que aporta el ayuntamiento Y eso sí, en nombre del ayuntamiento Y en nombre de Azubay A todos los que estáis aquí Aquellos últimos que se han ido Muchas gracias por responder a la llamada del carnaval Bueno, y gracias también porque han respondido A esa llamada del carnaval A esta chirigota que nos viene de ahí cerquita De este pueblo hermano que es Linares Y es, ¿cómo es? Es una chirigota como Dios manda Un aplauso con vosotros Un aplauso con vosotros A uno que canta a mano se le pone el mismo Justi, es prueba Es prueba Yo soy el que cuando se eleva la bombona En mí me caga sin tener culpa de nada Y siempre piensa en mí Cuando en el fútbol Un número me falla Tú siempre dices lo de que yo te lo pague Así como quieres que yo me manifieste Si todo el mundo por ahí está pendiente Por si salgo a la calle Y ahora más poder salgo en los carnaval Es el poder de caminar sobre las aguas Y por encima consigo el robo carmen Este poder tiene muchísima ventana Aunque su mayor problema es que no puedo bañarme Alguna gente que se está metiendo en secta Retampo a Dios, equivocado Con finismo Esas personas nunca han sido de mi agrado Porque yo no soy de secta Yo soy madre de repito Yo soy el Dios que no te arruina Si no cumple mi doctrina Ya no te he sentido Disfruta en mi agar Que ya no me han sido Porque estoy de baja Ahora mismo Más queedo está vinculando Timo que invano Y mamí El mochono Voy a tener que empezar a cobrar Derecho a lo que escriben tíos desde la película. Creé junto a los planetas y los humanos y todo esto me salió desde chupete, pero a veces no hacía bien la cosa, lo que me salió muy rara fue la mano de palete. Yo soy el Dios que no te arruina, sino un sentido trina, ya no tengas miedo, disfruta el diablo, que ya no castigo, porque estoy de baja. Escucha mi palabra y salve a tu alma y va a curar tu madre. Sígueme en Canadá, ven. Si se quita la peluca, sí. No hay ni idea que aguante. Si la peluca es que salga bien. Sal, sal. Que salga, sal que te vea, sal que te vea. Espera, ¿y qué es gordo? Yo estoy gordo, porque pasa que te he dedicado a todos los problemas de todo esto. Los problemas, mamá. Es de mucho ancho, pero está bien recibierto. Está bien, está bien, está bien, ha empezado hoy. Ah, porque está muy cerca, no está verde, está muy cerca. Esto es un gato. Como es que lo pinche nomás. Y de cargo solo que llevaba un pelito. Lo pinche nomás. Ah, que viene un señado, que viene un señado. Que viene, que viene, que viene. Que viene, que viene, que viene. Que viene, que viene. Que se fue. Que la va a romper. ¡Vamos, chiquito! Para hacer un pequeño pelo por el pico, yo tengo un pequeño animado. y cosas tan bonitas como los paredes, pero también tenía unos días chingos que no me apetecía una verdad, yo hice todo el mundo con mucho ericón pero esos días cuando creaban los mitos de impon, la religión dice que matrimonio entre el mismo sexo y el patrimonio, ellos por el mercado pueden casarse pero al agua me invitaría a enfrentarse, yo todas esas cosas no las comprendo y tampoco entiendo que sea moral, espero rectifiquen y sea broma porque María quedó preñada de una paloma ¡Esto es un cáncer! Cuando crezca y estaba el sol, sentado en mi trono, tranquilo y agudo tanto de acoso, muy concentrado, llenando la selva de nichos y arbustos de pronto me paro, nadie me observa, levanto la vista y me asomo a la puerta ahí está, ahí está, ahí está, ahí está viendo como hago el mundo, pequeño Nicolás un día cuando la muerte se fue a mover bajé corriendo a la tierra para llevarme a una mujer cuando llamé a la puerta un hombre a mí me abrió y poner libras de muerte esto sucedió ¡Soy Dios! ¡Vengo a llevarme a tu suegra! ¡Ole, ole! ¡Pasa, pasa! ¡Tienes la puerta abierta cuando quieras entrar a mi casa! Cuando venga, no la voy a dejar pasar y me dice la mala lengua que se está portando mal como que murió mi hijo con tres clavos solamente con tres clavos solamente y no se muere tu hermana que la aclamó tanta gente Uy, perdone, menudo momento sí, dígame en mi secretario dime, señor San Pedro que tengo que decidir si no estas personas suben al cielo o van al infierno pues venga venme diciendo las personas que se levantan disimulando para llamear cuando el camarero trae la puesta para pagar ¡Al infierno! las personas que hicieron cola aunque no le era y compraron libros a ver en el tema ¡Al infierno! las personas que se levantan a esa puerta y que se ponen mujeres hombres y dice ¡Al infierno! las personas que puso anuncio a la campanada de noche vieja y que dejó a la banda dulce con cola uva encima de la mesa ¡Al infierno! esa niña con su escote es muy maquillada con un vestido que ha escondido ven al viento con precioso labio carnoso ¡Ole, ole! ¡Pasa, pasa! ¡Tiene la puerta abierta cuando quiera entrar en mi casa! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.